Auto Estéreo se puede ver y escuchar en www.zona3.mx Continuamos a todo volumen en Zona 3, 91.5 FM Bueno amigos, muy buenas tardes, ya estamos de regreso en su programa Auto Estéreo Mi nombre es Alonso Maldonado, les repito, nuestros números de teléfono para que nos hagan llegar sus llamadas Es 3192-4200 y 3192-4266, así como el Twitter, arroba Zona 3 Noticias y mi Twitter personal, arroba Inter Automotriz Eder, por aquí teníamos una pregunta que me va a permitir contestarte yo sobre el Zuru, si no mal recuerdo Sí, excelente Bueno, fíjate que el Zuru continúa, lo que nos comentan en Nissan es que la demanda sigue Y mientras la demanda siga, el Zuru va a seguir en la línea de producción y se va a seguir vendiendo Y bueno, en cuanto a tema de seguridad, pues también nos mencionan que ellos están dentro de la norma que marca el gobierno mexicano Entonces, en el momento en el que esta norma pueda modificarse, pues ellos también modificarán la seguridad del Zuru Pero bueno, pues ellos están dentro de la norma de seguridad que marca el gobierno mexicano Y que bueno, pues si las personas desearían o buscarían algo más en cuanto a lo mejor espacio de equipamiento Pues que puedan acudir a la más gama que tiene la marca disponible para el mercado Excelente, excelente, porque pues esas eran las dudas sobre todo A pesar de estas carencias que mencionas, Alonso Es un vehículo que sigue vendiéndose en flotilla, no solo tanto para particulares Sino muchas empresas lo siguen comprando por los costos, la economía y sobre todo la funcionabilidad Sí, claro Y bueno, pues ahora sí que Nissan, mientras haya demanda, pues ellos tienen que seguir ofreciendo el producto Y bueno, me gustaría platicarte un poquito de lo que es la experiencia de haber venido a conocer la planta No sé si yo creo que muchos de nuestra audiencia han tenido oportunidad de ver De ver, por ejemplo, en algunos programas como se producen vehículos en otras partes del mundo Y venir y darte cuenta que incluso se mejoran los procesos en plantas mexicanas Pues aparte también te llena de orgullo porque nos platicaban en el recorrido Que hay procesos que se han implementado aquí en Nissan, en Aguascalientes Que se han exportado incluso a otras plantas de la propia marca en diferentes países Y bueno, no sé si recuerdas por ahí la película, algo que se me hizo muy curioso, la película de Wall-E Donde, pues bueno, el robotito tiene sus propias decisiones Algo que es muy curioso de ver dentro de la planta es estos robots o estos carritos autónomos Que van llevando partes de vehículos de un lado para otro sin ningún tipo de manipulación de parte de algún operador O sea, el robot automáticamente sabe la parte que necesita Y sabe dónde la tiene que llevar y se mueve por toda la planta sin generar ningún problema De manera autónoma y pues la verdad es que sí es bastante Es bastante gracioso, ¿no? La primera vez que lo ves Y bueno, pues tú puedes dar cuenta de los diferentes procesos de calidad Me acuerdo mucho que en otra oportunidad que tuve de platicar con el ingeniero Armando Ávila Quien es el director de la planta Él decía que parte de los procesos de calidad era que ningún colaborador de la planta Tocaba el vehículo en el proceso de producción Y eso se daba porque en todas las partes tienen guantes Tienen los suficientes elementos de seguridad y de cuidado Para no dañar ninguna parte del vehículo Y bueno, pues esto se traduce en autos que ya conocemos de calidad probada, ¿no? No, excelente Y sabes qué, yo no he tenido la oportunidad de ingresar a las instalaciones como tú ahorita te encuentras Pero por la parte de afuera se ve impresionante la planta de Nissan ahí en Aguascalientes Es un complejo, bueno, pocas veces he visto Inclusive aquí con algunas otras empresas Por ejemplo aquí en el corredor Industrial del Salto Donde, pues te digo, desde afuera se ve impresionante No imagino cómo estar adentro de la producción Esto que nos mencionas de los robots que están haciendo los vehículos Y sobre todo, pues el diseño y la producción a estar pues impresionante Platícanos un poco de esto, Alonso Fíjese que salen aproximadamente cada 38 segundos Sale un vehículo ya totalmente fabricado Esto no quiere decir que tome 38 segundos fabricarlo, no Pero el ritmo va tan sincronizado que cada 38 segundos sale un producto de esta planta Y bueno, sale no nada más fabricado sino probado Se prueban en diferentes pistas que hay alrededor de la planta Para comprobar que salga con todas las características que la marca requiere Y bueno, respecto a que no conoces la planta de Nissan Yo espero que próximamente nos vuelvan a invitar aquí, Germán Para que también la conozcas tú y que puedas ver y bueno, puedas experimentar todo lo que se vive De toda la sinfonía de sonidos, de herramientas, de soldaduras De todo lo que te puedas imaginar, de choque, de metales Pues es bastante interesante Y pues precisamente el año pasado, en 2014, se produjeron 805 mil unidades 800, 5 mil 861 unidades Y se espera que para este año se llegue 828 mil unidades Esto quiere decir pues que se está incrementando la producción Y principalmente se va a incrementar en el vehículo Centra Que se produce aquí, que es el que más ha estado teniendo demanda Entonces se espera que se incremente en este auto Que se produce en ambas plantas, en A1 y A2 Aunque la producción de A2 se destina totalmente a la exportación Aunque bueno, se puede por ahí jugar un poco con los números De acuerdo a las necesidades del mercado Y también se espera, bueno, el año pasado Nissan facturó 300 mil unidades Y yo creo que este año se espera superar esta cifra No sé, a lo mejor 305, 310 mil unidades O un poquito más, no sé, todavía hay que ver cómo reacciona el mercado Pero pues bueno, sí se espera incrementar esta cifra Y pues es bastante interesante, ¿no? Que se rompa por primera vez el récord de ventas o de facturación en el país en un año Y que todavía exista esa expectativa de crecer en números No, y ¿sabes qué, Alonso? El hecho de que han tenido muy pocos problemas o casi nulos en cuanto a huelgas No así como en Puebla, la otra empresa Pero algo que nos platiques, Alonso, de algunas novedades Ya viste algunos secretos ahí en la planta que nos quieras comentar Fíjate que secretos o novedades que hayamos descubierto aquí en la planta no Pero sí te puedo platicar que bueno, ya para finales de 2017 Se espera que empiece la producción en una planta aledaña al área A2 que se conoce Donde se van a producir vehículos de Infiniti y de Mercedes-Benz a través de una alianza con Daimler Y bueno, pues sería la primera vez que ambas marcas producen en México Todavía no sabemos qué vehículos va a ser, aunque ya no lo podemos imaginar Digo, ya por ahí nos adelantaron que se trata de un crossover compacto Y también se espera que en un futuro no nada más se fabrique un modelo para cada marca Sino incluso dos modelos para ambas marcas Lo que representaría cuatro modelos diferentes del segmento premium Fabricados aquí en la planta de Aguascalientes No, pues excelente, excelente Y en cuanto al nuevo Máxima que nos comentaban Alonso, algo que hayas observado ahí nuevo Fíjate que el Máxima lo conocimos en Nashville Tenemos, bueno, vamos a platicar de él un poquito más el día miércoles Pero te puedo adelantar que viene con un reenfoque en cuanto a diseño Tiene elementos que se toman del GTR Por ejemplo, por ahí tenemos una parrilla en negro O una fascia negra que se hereda del GTR Y pues también algo que a mí me llama mucho la atención Cuando lo conocí es la parte interior El tablero te recuerda más a estar tal vez dentro de un 370Z O de un coche más deportivo Ajá, porque la consola o la parte de la palanca de transmisión es muy ancha Como lo es en muchos deportivos, ¿no? Que te pasa que dices, bueno, aquí va otra persona casi, ¿no? Porque es muy ancho Y bueno, y eso se da en función de todo el equipo que tiene el coche Así como de, pues finalmente el carácter deportivo Que se inspira en el GTR sobre todo Y que busca reimprimir esta sensación de deportividad en el coche Excelente ¿Algo más que nos quieras agregar, Alonso? Porque tenemos dos minutos todavía más de alguna información que quieras adelantarnos Claro, pues bueno, ahorita por lo pronto agradecerle a Germán Morfín Director de Comunicación y Relaciones Públicas de la marca en México Por la invitación y bueno, por las atenciones que tiene siempre Hacia el programa Autoestéreo Y bueno, fíjate que pasando a otro tema rápido Nada más antes de irnos BMW presenta o anuncia que próximamente va a estar a la venta El Serie 2 Active Tourer Que se trata de un tipo minivan Por así decirlo Podemos ver que compite con clase B de Mercedes-Benz Entonces, el día de mañana estaremos ampliando más la información Sobre este nuevo vehículo de BMW Lo interesante o lo llamativo es que es el primer BMW con tracción delantera Aun cuando la marca decía que nunca van a tener un vehículo con tracción delantera Pues bueno, ya, ahora llega en función a lo que el mercado demanda Y pues nada más adelantarlos un poquito viene con un motor 4 cilindros turbo Todavía no hemos checado bien qué potencia va a tener Pero pues dado que es una orientación más familiar Yo creo que va a tener prestaciones contenidas De acuerdo al segmento Pero bueno, ya estaremos platicando un poquito más de eso el día de mañana Excelente Alonso Pues lo que me da gusto, entre otras cosas Pues es el hecho de que esta planta esté en el país Siga produciendo con estos estándares de calidad El hecho también que el Zuru se mantenga Porque pues había muchas preguntas sobre la continuidad de este vehículo Tan pues ya puedo decirlo que hasta emblemático del país Casi como lo era el sedán de Volkswagen Es un vehículo totalmente nativo Y pues bueno, qué mejor Nos vas a traer todas estas últimas noticias desde Nissan Aguascalientes ¿Algo más que quieras agregar, Alonso? Pues bueno, recordarles que vamos a estar también el día de mañana Y bueno, ya permanentemente A partir de las 3 y media de la tarde hasta las 4 Y los sábados creo que vamos a estar también Como lo hemos estado de 10 a 12 del día Y bueno, vamos a estar ahí platicando tú y yo también los días sábados Y bueno, que no se desconecten de la sintonía de autoestéreo Correcto, Alonso, gusto saludarte Saludos allá en Nissan Aguascalientes Y continuamos aquí con la programación de Zona 3 Noticias